Esta es una venda con agua y aceite perfumado, el aceite es para que el golpe no se quede en un solo sitio, sino que resbala y ocupe un poco más de área. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Golpeo. ¡La mano! El vendedor Víctor Quesada, dentro de sus múltiples delitos, los más representativos son violación, tráfico de niños, tráfico de órganos, rapto y tráfico de terribles. Barriguita, barriguita, jorobota, jorobota, mentón paralelo al piso y clic para la foto. ¡Foto! En el piso hay un bebé boca abajo, muerto. ¡Foto! ¡Ay, siento presión en el recto, no lo puedo controlar! ¡Uy, cuidado! ¡Ay! ¡Uy, me cagué! ¡Uy, me cagué! ¿Qué ha estado haciendo, menina? Usted sabe que nada se caiga. ¡Foto! ¡Foto! ¡Váyanse de acá! ¿Dónde están los bebé niños? ¿Quieren llorar a alguno cuando intentó hacer un hija? ¡Foto! 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 ¿Te doy yo? ¡Colteo! ¡Sí, parame! ¡Ja! 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 ¡No, Stop! ¡Ja! 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 Mira qué soñaste que tuviera un hijo... ...y que el niño tenía la cara de los dos... La tuya y la de ella, que vino siempre, dormía en el suelo, y a cada rato se despertaba por el frío que sentía. Una noche se acercó a una hoguera que estaba pintada en la pared, y el fuego de la hoguera le quemó los pies, y él se despertó sin pies, y fue a buscar el vientre de ella para que le crecieran otra vez los pies. Pero lo único que encontró fue el vientre de una ballena.